muy buenas noches mi gente mi nombre es gabriel noé y esto es deportes punto final y hoy estamos en vivo con una gran entrevista y conversatorio con un talento está surgiendo en el mundo de las comunicaciones deportivas y está haciendo está también estudiando en aquí en puerto rico en nuestra isla y está buscando colocar su nombre y establecer su nombre en el deporte en el mundo de las comunicaciones así que la vamos a pasar bien chévere gracias por aceptar la entrevista alondra es que hoy gracias por estar con nosotros súper agradecida a gabriel de estar aquí es la primera vez verdad desde el otro fit pero súper agradecido y contenta sobre esta oportunidad gracias no de verdad que sigue este te conocí te conocí no te he conocido en persona nos vimos pero luego intercambiamos porque me acuerdo que estaba tú me tiraste una foto un gif básicamente allá en mayagüez sí señor y yo no soy de muchas fotos pero como vi eso le dije justo por justo yo necesito esa foto a quien tengo que escribirle y pues desde ahí nos seguimos en las redes he visto tu trabajo admiro tu trabajo lo poquito que he visto tienes una gran trayectoria a tu corta edad tienes más extra de historia que muchas de las personas que conozco así que quería hablar de esos detalles contigo y has vivido una experiencia y ha estado en un escenario que quizás nosotros no hemos tenido la oportunidad y también vamos a estar hablando de eso en el día de hoy pero primero saludo a todos los que se están conectando nos pueden dejar su comentario para que nosotros lo veamos y vamos a pasar de verdad que bueno te agradezco que haya aceptado la entrevista a ti gracias por lo que te hagas mira ok todo tiene un comienzo vamos a hablar temas un poquito calientes en el deporte pero yo quiero conocer tu historia y de mucha de la gente que está conectada familiares amistades quizás quieren saber lo mismo que ellos tienen muchas dudas donde tú naces y cómo fue esa niña estudia mira todo esto nada porque realmente niñez tengo un hermano que lleva alrededor de 10 años de la cancha cancha en cancha y con ricos te estoy poniendo un poquito de la señal no no te puedo escuchar bien vamos a ver si si me ayuda la señal habla ahí un momentito pasó una prueba y está aquí en vivo no te escucho un poquito entrecortado no sé si ahora sí no sé qué pasó que una vez nos fuimos en vivo a aparecer la conexión ahora sí te escucho ahora sí estamos ok disculpen ahí pero se siguen con las personas si me disculpen si me puede repetir verdad la pregunta dónde naciste sé que eres de mayagüe pero cómo fue esa niña menciona de escuchar algo de tu hermano cuéntame de esa área si soy mayagüesana tengo 19 años solamente mi niñez fue mi hermano juega yo te diría una edad exacta pero desde bien pequeño jugó todas las ligas que existen en puerto rico y realmente yo estaba con mis papás fin de semana tras fin de semana mientras la niñez de mucha gente era la niñez de esa era esa era mi vida y dan en el deporte y me enamoré de mi zeña super super si no totalmente yo creo que todos empezamos desde esa área yo escuché no hace mucho una persona en el mundo de los deportes que dijo podemos ser analistas, periodistas, etc pero al final del día siempre hay un fanático, dentro de uno siempre hay un fanático porque si no te gusta creo que no lo estarías haciendo oye ¿tú veías deportes de pequeña? NBA, béisbol ¿cómo era? ¿disculpa? antes me escucha ahora te escucho, es que la señal todavía ha sido un poquito molestuosa antes antes de mi hermano, mejor dicho es mi hombre más fanático del pancesto, o sea lo único que se veía en mi casa era en B.A. y aún en mi familia eso es lo que yo creo lo que son los clásicos de NBA el día de navidad todo eso eso es lo que se ve en mi casa es puro el BCN también hasta mi mamá es fanata me encanta incluso nunca nunca pero me y eso te iba a preguntar si alguna vez tuviste una experiencia con el deporte porque hemos visto que que en ocasiones muchas de las mujeres que les gusta este mundo de las comunicaciones por el deporte comienzan jugando pero me estás diciendo que no jugaste ese esfuerzo siempre que me estaba anunciando por pequeño estereotipo plata puse de antes pero no no me quiso poner nunca pero me siguió y actualmente lo respeto demasiado y estoy totalmente de acuerdo ¿verdad? que bueno que bueno que te diste cuenta que hay más áreas del deporte y eso lo vamos a tocar ahorita pero quiero saber ¿qué escuela tú estudiaste? porque si eres de Mayagüez me siento que estudiaste en Mayagüez ¿dónde en Mayagüez estudiaste? en el colegio San Benito de ahí me traslado a la Academia Inmaculada de la Concepción estuve pero después hago lo que son novenos diez y once en Cabo Rojo Cristiana Academia después de eso finalmente me quise graduar con mi clase desde Pecón y ahí gracias a que me gracias que me escucha tengo problemas escuchándote Alondra te estoy diciendo te voy a decir lo que tú tengo problemas escuchándote no sé si la localidad porque me está raro este vamos a seguir intentando a ver si vamos a hacer otro problema esto es lo de menos estamos en vivo saludos a los que se siguen conectando no se vaya nadie estamos aquí en conversatorio con Alondra que tenemos problemas pero eso lo arreglamos rapidito pero no se pueden ir porque vamos a escuchar su historia y vamos a hablar de unos temas calientes en el mundo de los deportes yo no quiero dar primicia pero vamos a estar temas que usted debería escuchar y debería escuchar la opinión de una compañera de medios que a su corte ha tenido vasta experiencia y ha estado en situaciones que nosotros que también trabajamos en los medios de comunicación no hemos experimentado así que vamos a saber su opinión y vamos a hablar de esos temas ahora si regresamos con Alondra ahora si estamos listos ahora si ahora si ahora si ok me quedé en la escuela te escuché sexto grado algo de San Benito me corría si estoy bien si estuve de grado prekinder hasta sexto grado en el colegio San Benito de ahí me he trasladado a la Academia Inmaculada de la Concepción en el cual estuve solamente un año y me mudo lo que son el grado noveno 10 y 11 a Cabo Rojo Cristian Academy y decido volver al colegio San Benito y de ahí es que me graduo ok entonces ese último ese último año aunque fue el de María verdad yo me gradué en el año de María fue un poco complicado ese año escolar yo me disfruté al máximo lo que fue el baloncesto escolar al máximo lo que fue los torneos nacionales me los disfruté a milla extra y realmente ahí es que revive nuevamente al amor al baloncesto porque aunque mi hermano ya no es jugador ahora es entrenador es entrenador de la escuela superior aquí en Mayagüez y también fue entrenador del equipo del año pasado de Mayagüez de los taínos en la liga puertorriqueña así que como quiera seguir en cancha entonces después de eso entro a la universidad y pues ahí es que surge todo ok pero te quiero detener un poquito en la fase de la escuela porque yo te quería hablar de eso mismo San Benito grado 12 sabemos todo Puerto Rico los que están pendientes del deporte escolar tiene una cultura de deportes escolares muy verdad que como te lo explico que que suena es una cultura distinta el deporte está bien establecido escolar tú te involucrabas desde desde esas edades cuando estudiaste o tú te quedabas delito como fanática y te lo disfrutaba pues mira yo creo que era porque todavía yo no tenía claro a dónde a dónde quería llegar entonces todavía tal vez no tenía la madurez suficiente para yo decir esto no es lo que yo quiero ¿me entiendes? todavía no estaba en mis planes todo lo que iba a pasar todo lo que me me esperaba después de de ese año pero no me perdí ni un juego o sea esa temporada escolar yo estuve ahí como fanática porque te digo antes de yo trabajar con esto de los medios yo soy fanática y a veces esa división se me hace bien bien difícil porque a veces digo espérate este es mi trabajo pero a veces yo pues se me sale el lado de fanático y es bien complicado es manejar ese tipo de situación pero sí ok ya explicaste eso yo tenía una duda porque esto es bien importante porque yo tengo una historia bastante similar donde básicamente lo podemos resumir de esta manera quizás tuviste la oportunidad tuviste un gran escenario deportivo que teniendo la experiencia de ahora pues la historia hubiera sido diferente pero a mí me pasó lo mismo yo recuerdo que donde estaba en un macau en una escuela de bellas artes que no tenía nada con el deporte había un periódico escolar y yo siempre tenía la duda de hacer un segmento deportivo nunca se dio y miren lo que termina se ve bastante irónico que a veces nosotros tenemos oportunidades a la vista y no lo logramos eso es para los jóvenes que nos están viendo ese mensaje directo para los jóvenes que nos están viendo y que están en ese proceso de qué voy a hacer en el futuro y de dónde me quiero dirigir y a eso va la próxima pregunta ¿cómo tú llegas a la conclusión y tú dices yo voy a estudiar comunicación yo me quiero introducir en esa área ¿cómo tú llegas a esa conclusión? Mira no te voy a negar que siempre me ha gustado es algo que yo veía los programas los concursos de belleza y la presentadora yo esperaba que terminara el show y yo me iba a mi cuarto y hacía el mismo montaje pero en mi cuarto siempre me ha gustado ese tipo de frente a cámara siempre 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 pero jamás pensé que iba a llegar que me gustara tanto porque reconocía que me gustaba el baloncesto pero del lado del fanático no lo veía más allá en ese momento que me graduó estaba el boom del boss el beater y yo veía todo ese transcurso y yo decía wow me gustó realmente me gustó y yo decía ese trabajo de exponer al jugador después del juego después de las entrevistas no sé si lo has visto en sus torneos para mí eso fue una super idea a mí me encantó y pues yo creo que de ahí es que empiezo a encaminarme con lo de los deportes etcétera super super y ahora te voy a hacer otra pregunta como una chica de Mayagüe termina estudiando en San Juan porque no es un cambio fácil la gente se cree ay Gaby pero es que estamos en la misma isla esos son una misma día de viaje dos horas no necesariamente la matemática de esa manera no funciona así háblame de esa decisión pues mira yo realmente como te digo me gradué en el año de María o sea muchas circunstancias todavía yo no tenía claro qué era lo que quería pero sí siempre me ha gustado ese agrado entonces me iba un día mi mamá pensaba que yo no me iba a decidir mi mamá fuimos sin ningún compromiso ella me dijo yo te voy a llevar y yo le dije a mi comunicación y ella le gustó porque siempre fue su sueño yo dije bueno yo puedo tener la oportunidad y pues ella me quiso llevar realmente porque fue el sueño de ella y nunca se lo permitieron cumplir así que ella quería aunque sea tener el gesto conmigo de llevarme me lleva ese grado yo no había visto no había ido a ninguna universidad había aplicado a adhesivos a comunicaciones ella me había hablado sobre la escuela de comunicaciones de la católica en Ponce pero el punto era que primero íbamos a llegar a San Juan y después bajábamos y parábamos en Ponce cuando llegamos a ese grado me dan un tour yo quedé enamorada de la escuela de comunicaciones y yo le dije cuando viro donde mami porque yo ya no estaba en el tour ella me dijo yo le digo a mi me voy a matricular y ella me dice ya porque yo soy así yo soy una persona que si yo quiero algo lo voy a lograr o sea lo voy a lograr pero si realmente esto fue lo primero que yo vi y me gustó yo no voy a ver más nada esto es lo que me gusta y ya se acabó así soy soy bien decidida en mi toma de decisiones y así fue le dije me voy a matricular y salimos de ese grado con una matrícula y ella venía callada todo el camino porque ella me decía no lo pensaste bien qué pasó a Londra podíamos ver otras universidades cuando llamé a mi papá ni se diga mi papá ni sabía dónde era para dónde para San Juan aquí está el colegio porque no vas para el colegio y yo papi no esto fue lo que yo decidí y ya hice matrícula y así fue así todo fue Gabriel realmente yo no tuve ningún tipo de experiencia universitaria en otro sitio como ir de visita o darme la oportunidad de tan siquiera visitarla nada siempre fue ahí decidida y siempre fue sagrado ¿qué fue lo más que te sorprendió ese primer año? muchos ajustes bastante diferencias viste algo diferente era lo que o sea como te digo tú tenías una visión en tu mente pero las clases no son de la visión que tú tienes a mí me pasó en la audiencia criminal ¿qué fue lo más difícil y qué te sorprendió ese primer año? el cambio el cambio es bien distinto mi hermano me lleva a sagrado en julio que yo empezaba las clases como el 8 de agosto y o sea estoy viviendo con mi mamá toda la vida y de la nada a la noche a la mañana estoy viviendo sola en un sitio donde yo no sabía ni salir del portón de la universidad yo no sabía que quedaba frente a la universidad no sabía ni dónde estaba o sea yo no sabía llegar a la universidad yo sabía que mi hermano me había dejado allí y ya y que yo iba a ser iba a estudiar o sea iba bien enfocada en mis metas y pues realmente el cambio se me hizo bien distinto lo que es Mayagüestam no estamos hablando de dos pueblos de diferencia de muchos empezando desde ambientes las personas todo todo es distinto todo el costo de vida el estilo de vida es totalmente distinto es como volver a caminar o sea empezar de cero pero cuando uno tiene las metas bien establecidas y uno sabe a lo que va no hay nada que lo detenga y así fue todo ¿verdad? y así ha sido todo gracias a Dios te pregunto yo no te doy la experiencia de ir acerado a nivel como como trabajan internamente obviamente por afuera pues he visto los trabajos y los proyectos que hacen pero internamente ¿cómo tú llegas a la producción o a participar con el deporte? porque una cosa es su área de comunicaciones que abarcan todos tienen noticieros etcétera pero ¿cómo tú llegas tú específicamente al área de deporte? mira yo llegué a ese grado sin conocer a a nadie yo no conocía a nadie o sea absolutamente a nadie Gabriel o sea de cero de cero desde que empezaron las clases yo estaba buscando algo en qué desenvolverme yo decía algo tengo que hacer algo que tengo que producir porque pues no solamente estudiar empecé con 12 créditos o sea solamente estudiaba como dos horas al día todos los días yo tenía mucho tiempo libre y recuerdo que en uno de los de los pasillos coincido con un amigo de acá de Cabo Rojo y me dice hay un programa de deportes que empezó nuevo están buscando chicas frente a cámara tú tienes experiencia y yo lo miré y yo no pensé para decirle que sí yo le dije sí yo tengo experiencia mentira nunca me había parado frente a una cámara a hablar y menos de producción menos de de improvisar yo le dije sí llévame me dijo mira como en dos días empezaba la live en dos días empiezan los juegos para colmo ese fue el semestre de voleibol yo sé bien poco de voleibol yo decía guau él me decía esto es bien sencillo esto es entrevistar él no me explicó mucho esto es entrevistar en medio tiempo o sea cuando acabaran creo que los primeros dos sets porque es voleibol y al final del partido si ganan si no pues ya y yo a todas estas no sabes nada tenía una clase antes del juego y vi unos videos en youtube pero de nada yo estaba bien nerviosa entonces me senté a ver el juego ¿verdad? para ver de qué podía dialogar con el atleta o el atleta creo que era una una chica la primera que entreviste mira y yo entonces el productor del programa me dice vas ahora yo tenía un audífono un headset y me dijo vas ahora vamos ahora con Alondra vamos a pasar con Alondra y yo el que me había me había compartido lo de esta experiencia él era el camarógrafo y justamente a la cancha de abajo me dice vas ahora y yo le digo ¿qué? y yo le digo mira yo no sé hacer esto te mentí y me dice improvisa y yo muy buenas noches como si yo hubiese visto todo esto como si hubiese hecho todo eso en mi vida obviamente no fue de la mejor manera pero yo estaba bien clara que eso era lo que yo quería así que yo dije si yo no lo intento hoy no lo intento nunca y desde ahí surgió todo definitivamente después de eso en ese programa es que conozco a José Raúl el fotógrafo y él es básicamente el director de lo que es Deporte Sagrado y me dijo mira en eso se graduaba una de las muchachas que manejaba las redes me dijo yo te quiero ayudar me dijo tú has manejado otras páginas y yo sí claro nunca había manejado una página en equipo y le dije claro que sí y así ha sido todo realmente ir a las oportunidades porque pues la universidad es muy buena yo estoy bien agradecida con Sagrado pero pues si tú no buscas las oportunidades no van a llegar a ti y así fue todo literalmente desprecenta como se dice el buen puertorriqueño así lo he logrado todo y pues y claramente con la ayuda de Dios mira y es como dice mi mamá del valiente no se ha escrito nada del cobarde no se ha escrito nada y de verdad es graciosa y me puedo identificar porque tengo anécdotas pero ciertamente y esto es para los jóvenes que están entrando a universidad que van a entrar a universidad o que quizás ya salieron de universidad y quieren entrar en este mundo tú tienes que ser arriesgado tienes que aprender a tomar las oportunidades que se te brindan porque en esta industria en este negocio en estos medios de comunicación no hay oportunidades y lo vamos a ver más adelante pero no hay oportunidades y menos para las personas jóvenes y las pocas que te den o las pocas que te surjan pues tú tienes que tomarlas yo recuerdo que yo llegué a Carolina en ese caso en PR Carolina tuve la oportunidad de hacer un programa de radio yo nunca había hecho a mí me explicaron yo no sé y terminé haciendo la producción con mi compañero yo solo el radio y los jóvenes tienen que entender que si no salen a buscarlo si no tienen la iniciativa pues las cosas no van a llegar a tus manos es lamentable y vuelvo a tomar el ejemplo de Carolina y aprovecho que estás aquí porque pues yo no viví la cultura que tú viviste obviamente pues ustedes tienen un departamento de comunicaciones que está entre los mejores si no es el mejor de Puerto Rico y yo fui a UPR Carolina te la respeto y le agradezco todo lo que me brindó que by the way entre paréntesis no tiene nada que envidiarle radialmente a ninguna universidad pero es triste que con tanto equipo con tanta inversión solamente tenía un programa de deportes y es triste porque entonces ¿dónde están esos esos jóvenes que tienen sueños que tienen meta ahora todo el mundo está haciendo podcast ok qué chévere y eso está cool si tienes la oportunidad en tu mano ¿por qué no la tomaste cuando estabas en la universidad? ¿por qué? lo primero que tienes que preguntar ¿te hay una radio en tu universidad? mucha gente ni sabe a Londra mucha gente que no había programa yo no sé si en Sagrado obviamente usted tiene una reputación bastante diferente pero el joven está como que fuera de a veces de un contexto y no saben no saben lo lo importante de buscar las oportunidades y tomarla y yo creo que tu historia aparte que es graciosa pero es bastante interesante me vas a decir algo dime ¿sabes qué Gabriel? es que después de verdad que yo he subido todas estas fotos de los tipos de experiencia que he tenido ¿cómo te explico? si el estudiantado no llega a las oportunidades no van a llegar mira a mí me han escrito a través de Instagram ¿verdad? porque ven las fotos y me dicen mira yo quiero estudiar en Sagrado me encanta lo que tú haces y cuando lleguen a Sagrado es que lo que tú me vendiste en Noea es que sabes que yo tengo muchas amistades que estudian lo mismo que yo y no he tenido ninguna experiencia universitaria pero es que sentado en el salón de clase no te van a llegar yo me lancé ¿y qué podía pasar? que de ese juego me dijeran no vengas más eso era todo tú tienes que o sea si tú quieres algo tienes que lograrlo tú no puedes estar esperando que el profesor el profesor el profesor hace una parte te enseña pero está en ti y ponlo en práctica y eso es lo que muchos estudiantes no entienden y ahora mismo si no me equivoco y si hay alguien aquí que me pueda corregir no hay programa deportivo en Puerto Rico las universidades lo que dan son cursos especiales por lo menos en mi universidad lo que dan son cada dos semestres un curso especial de periodismo deportivo o sea ¿qué está en ti? tú estudias periodismo ¿verdad? pues entonces está en ti si te quieres desarrollar en el deporte ¿cómo vas a aprender? porque las clases de periodismo son en general ninguna te habla de deporte ninguna se especializa en algo específico te hablan de técnica pero está en ti ponerlo en práctica Gabriel yo me lancé sin saber nada yo nunca me había parado con un micrófono frente a una cámara nunca nunca pero estaba en mi si me quedaba tal vez ahora mismo yo no supiera hacer nada y no era lo que iba pero realmente yo necesitaba desenvolverme en algún lado de la universidad y así fue y así fue y cuando buscamos la historia y el proceso de cada una de las personas que están allá arriba y que lograron lo que quizás nosotros queremos llegar cuando tú vas para atrás a la historia ellos tomaron el mismo atrevimiento del que tú quizás tomaste en algún momento el que yo quizás tomé en algún momento que vamos a hablar claro tú y yo no hemos logrado nada todavía llevamos poquitos años en la industria y nos falta un montón pero yo les estoy diciendo y me arrepiento de no haber empezado antes después yo empecé mi programa en mi tercer año en mi universidad ¿qué me hubiera pasado si lo hubiera empezado en mi primero? o sea hay que tomar el toro por los cuernos y si usted lo quiere y no sabe busque ayuda que yo estoy seguro que hay alguien allá afuera que está con la información en sus manos esperando que usted la pregunte eso es todo lo que voy a decir de ese tema oye me mencionaste ahorita que una muchacha se graduó que manejaba las redes sociales terminaste tú entonces con ¿verdad? te tomaste el atrevimiento y terminaste hablamos un poquito de ese sí mira pues el programa de lo que es la producción de cámara etcétera en la universidad no tiene que ver nada con el deporte sí o sea así conlleva pero no está está liado no es lo que es deporte sagrado como tal o sea no tiene que ver no sé si me entiendes es como un tipo de asociación muchas personas están estudiando producción digital periodista y todos hacen un súper triu porque los admiro muchísimo y hacen excelentes producciones y excelentes transmisiones realmente donde quiera que me paro una transmisión de excelencia pero no tiene nada que ver con lo que es deporte sagrado pues se me acerca José Raúl y me dice mira ya se me va este año no tengo aunque hay otras muchachas que también ¿verdad? somos un gran equipo pero me dice ya se me va ¿has tenido experiencia? y yo claro sí ya yo había tenido un año completo de la AI o sea yo empiezo en en agosto este agosto con deporte sagrado y le dije claro que sí y así mismo lo hice y hago entrevistas también con ellos y estoy bien agradecida pero realmente fue así entro así al departamento atlético de ahí es que ah empiezo a cubrir deportes que yo nunca yo nunca había cubrido lo que es natación nada me tuve que ir al natatorio a aprender cómo se cubría eso a chequear a estar pendiente al board de los tiempos porque realmente eso no sabía a fútbol al tenis o sea deportes que yo jamás pensé que en algún momento y no tenía que interesarme o sea y cuando tú cubres un deporte tú tienes mucha responsabilidad ¿me entiendes? porque hay cientos de personas que te están leyendo pero es tener las ganas y y tomar acción como siempre les digo ¿verdad? siempre los que le aconsejo que van a sagrado o a cualquier tipo de universidad estudiar comunicación no es fácil este ámbito pero pues se puede y yo creo que qué bueno que lo mencionas porque no es tenerle miedo te van a tocar deportes difíciles te van a tocar invitados difíciles y cuando dicen difíciles es que a veces tú no sabes de su vida y tú tienes que hacer un research tienes que instruirte para poder llevar unas preguntas bastante buenas porque por lo menos yo siempre quiero que mis preguntas sean diferentes porque hay muchos que hacen entrevistas yo siempre me quiero diferenciar por algo y yo quiero que la preparación es la clave y no tenerle miedo yo siempre mira cuando yo comencé un fuerte punto final este mi compañero me decía Javi pero ¿de dónde tú sacas las preguntas? porque es que tú tú como que entrevistas a alguien y te sacas de la manga y yo mira esto es fácil lo más nada sí mira yo sí hay veces que nada está en el libreto totalmente mira hay personas que media hora antes y ¿verdad? establezco un objetivo de preguntas y cuando me siento a preguntarle y termino la entrevista y hago ay bien es que nada de esto yo le pregunté o sea y me tocan invitados difíciles por la simple razón de que hay atletas porque por eso es lo que trabajo hay atletas que no le gusta hablar o tal vez ¿verdad? no tienen la capacidad de desarrollarse bien tú tienes que llegar a un nivel de sentir la comodidad con el atleta o sea con el invitado para llegar a una entrevista exitosa sino pues la entrevista no funciona y me ha pasado que hay entrevistas que no pueden subirse por la simple razón de que no fluyó en ningún momento la conversación porque ¿verdad? no sé si lo haces como yo pero intento tener una entrevista bastante objetiva bastante natural que el atleta no se sienta que yo estoy presionado a muchas preguntas y nada pero realmente es así y es ser espontáneo escuchar yo gracias a Dios estudié psicología forense que no tiene nada que ver con el tema pero aunque no lo crean esas clases que yo cogía de psicología análisis de la conducta entrevista interrogatorio una de las cosas de mis profesores que me decían Gaby que cuando tú entrevistas tú escuchas a la persona yo no sé si tiene que ver eso con el deporte o no los profesores me decían pero yo no sé dónde tú sacaste eso que eso te va a ayudar en cualquiera si quieres seguir por la industria te va a funcionar y yo creo que es bien importante escuchar a tu invitado pero también como tú dices saberlo leer entenderlo y no todos son iguales y tú también tienes que ponerte en sus zapatos también porque como estamos hablando claro me entrevistaron hace un año yo estaba nervioso hay atletas que llegan y son bastante pues ensagrados hay muchos que ya estudian comunicaciones pero hay muchos que no estudian nada que ver con comunicaciones y ciencia del ejercicio o sea que no saben desenvolverse o sea que tú tienes que literalmente llevarlo paso a paso para que fluya una conversación y otros que no y otros que de la primera toma sal y la clásica así es entonces ellos que te dicen ¿y qué me vas a preguntar? tranquilo sin presión ¿y qué me vas a preguntar? ay pero no me atrevo y en la cancha cuando entrevistaba en el filo o sea al final del juego el del partido si ganaban o a mitad me decían no 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 quiero ay cámara uy y peor cuando ven una cámara casi de televisión no 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 quiero y tenía que entrevistar al que menos puntos ¿verdad? tiró porque pues algo tenía que ¿verdad? es un hueco y había que rellenar con algo entrevistar al coach yo no sé cuántas veces porque los atletas no querían pero ahí siempre ¿verdad? siempre está el atleta que coopera y aunque tal vez no lo no no sabe manejar la situación da presente y eso es lo que cuenta y eso es lo que cuenta y hay muchos que que por lo menos yo tenía la experiencia ahora que estuvo una temporada completa en Junco en la puertorriqueña algunos empezaron pues ¿verdad? desconfiados al principio pero una vez cuando ellos ven tu trabajo y ven que tú eres serio y ven el tipo de preguntas que tú haces pues ellos confían en ti te dan la confianza claro claro que sí y eso es bien importante y bien grande y uno como ¿verdad? como persona se siente uff eso es grande eso es grande digo que sí y te lo dicen y te dicen wow gracias me sentí bien porque he tenido atletas así que me dicen wow gracias ¿verdad? tal vez muchos no han tenido nunca la experiencia de ser entrevistado tal vez por ese es el miedo pero hay otros que sí y me dicen wow gracias y uno se siente bien ¿me entiendes? porque dice wow fue una buena entrevista realmente ok ahora continuando con algunas preguntas que tengo aquí escritas porque todavía me faltan áreas de ti que no conozco pero ahorita mencionaste la parte difícil moverte a San Juan sagrado no conoces a nadie muchas horas libres en el día ¿cuánto cuán importante fue el apoyo de tu familia durante ese proceso? bien importante bien importante al principio mi mamá no entendía lo que yo hacía yo tenía que explicarle mami es que yo voy al juego ay ¿qué tú haces? yo tenía que explicarle paso a paso porque tal vez nunca se imaginaron que yo hubiera ese paso tan rápido pero sí mi familia son mis primeros fans y aunque yo no veo los comentarios deben estar ahí escribiendo son mis primeros fans o sea lo que es mi mamá mi hermano que es como yo diría mi segundo papá mi papá o sea siempre están ahí mi tía son súper fanáticos de mí de lo que yo hago y realmente eso fue bien clave en todo este proceso y ¿verdad? el proceso está empezando así que han sido claves realmente pero mira pues si están en los comentarios hay un montón de comentarios ¿verdad? de la gente que nos está sintonizando lo pueden le pueden compartir le pueden dar share para que la gente siga porque mira estamos todavía calentando motores todavía no llega lo bueno mira tengo por aquí Jackie Rivera nos está escribiendo Isaías Rodríguez Fabián Rivera Javier Rodríguez también es mi mamá saludos saludos Richely Cassiano mi familia usted sabe y muchos escabí por ahí muchos muchos familiares por ahí oye son mis fans y estoy bien agradecido estoy bien ¿verdad? no todo el mundo tiene ese privilegio de que su familia los apoyen lo más que uno ¿verdad? lo que uno más ama ser y realmente yo vivo agradecida sobre todas las cosas de verdad que sí ¿cómo tú llegas a Mayagüez? a la franquicia de Mayagüez en la liga balonceta puertorriqueña otra ¿de presentar? como me ha llegado todo realmente mira en la puertorriqueña el apoderado de Mayagüez de los caciques es uno de los mejores amigos de mi hermano y pues este proyecto de los caciques empezó desde cero o sea un buen equipo y recuerdo que una de las prácticas ya yo había seguido la página no sabía todavía este quien quien manejaba la página y tengo mucha confianza con él ¿verdad? me ha visto desde pequeña y recuerdo que que retrató una práctica antes de la temporada los buenos comienzos y vi un error y yo dije wow no debe ser alguien como que ¿verdad? yo no sabía de manejar página yo apenas estaba empezando con Deportes Sagrados y realmente lo llamo y le digo se llama Francisco debes conocerlo le digo Francisco ¿quién es tu mando a la página? y me dice Hipólito que es uno de los del staff y yo me dice ¿tú quieres cogerla? y yo le dije me dijo ¿sabes? y yo le dije sí, claro después de eso yo moví la conferencia a prensa le dije no esto hay que hacer así y esto y así fue una experiencia completamente distinta nueva porque venía de la LAI es un poquito más distinto los atletas son un poquito más maduros pero ¿verdad? fue así así llegó la puertorriqueña y ¿verdad? aunque no se ha podido terminar ha sido una experiencia de verdad inolvidable ha sido una experiencia única y es un es una área del deporte que antes no se veía mi gente porque estamos hablando quizás 10-15 años atrás no se veía tan lejos 10-15 años atrás no existía la posición de manejador de páginas de las redes sociales eso no existía o sea no se veía tan lejos esto es prácticamente nuevo y en ocasiones ¿verdad? y le damos gracias al apoderado que también ¿verdad? en algún momento yo el visto bueno para que yo perteneciera a lo que es con un copagón allá y no agradecido estoy yo que me dieron la oportunidad allá en el mayagüe sí este pero es bien importante que los apoderados pues entiendan la necesidad y sepan que el producto está cambiando y ya vemos básicamente tus posiciones en el BCN porque yo no sigo esa posición específica pero por ejemplo sé que en los cadereos de Fajardo el que maneja las redes es Felipe Martínez el de Oivar que está bien establecido en el deporte escolar y entonces vemos como esa posición que ya nadie la hacía ahora está subiendo y son personas jóvenes porque somos los que estamos teniendo las redes sociales somos los que estamos dando una dinámica distinta podemos llegar al fanático así que es bien importante esta área básicamente nueva y yo quiero que tú me expliques cómo es tu trabajo o sea día a día porque volvemos esto es básicamente nuevo hablarle a la gente qué hace una manajadora de redes sociales para un equipo deportivo mira antes de que te quería comentar que es que los apoderados de todos los equipos de cualquier liga yo diría ya está empezando escolar deben tomar en consideración y verlo como una inversión porque nuestro trabajo no podemos regalarlo o sea verdad y el precio lo ponemos lo que lo hacemos y el que sabe de lo que yo estoy hablando sabe que ya es hora de que no nos vean que estamos ayudando no esto es un trabajo sabe esto hay esto hay que usted y tenga lo que pasa es que es nuevo y tal vez no están lo suficiente capacitado para poder entender que esto una manejadora de redes una inversión o sea tú tienes que darle si tú quieres un buen equipo quieres un buen staff también tienes que tomar en consideración una buena exposición si en la manejadora de redes no hay publicación buena para que llegue la gente un fanático a la cancha o sea es ya hora de verlo como una inversión y que realmente sí es un trabajo que además que como tienes que hacer una inversión para un coach tienes que tomar una inversión para una manejadora de redes sencillo y realmente esta vida es bien complicada te voy a decir yo adoro yo amo lo que hago pero es bien complicada por la simple razón de que pues yo estuve cubriendo la puertorriqueña a la vez vivía en San Juan eso era un poquito más complicado tenía que los fines de semana ¿verdad? turnearme a veces estaba martes y jueves en la cancha en Sagrado y viernes tenía que estar en Mayagüez y pues en toda la semana había que publicar en ambos sitios ¿me entiendes? tengo lo que el apoderado necesitara cumplir con los auspiciadores cumplir con que los posts de los de los eventos de los que son los juegos tenían que estar al día cómo se estaba moviendo eso buscar otras alternativas si no había flyer entonces había que hacer un video promocional ¿me entiendes? pero bien agradecida a los caciques porque todos los jugadores son bien cooperadores y siempre están diciendo presente y bien agradecida con ese staff de verdad que sí y con el deporte de Sagrado y es como digo es una posición nueva no nueva en el equipo nueva básicamente en el deporte y es más o menos la lucha y ahora que tú mencionas ¿verdad? que es una inversión que es necesario si tú quieres llevar un buen producto si tú quieres llevar si tú ves esto como un negocio que para los apoderados lo es pues tú tienes que invertir para que tu producto se vea bien tenga esa se me fue la palabra esa publicidad necesaria y yo hago el mismo argumento ¿verdad? y voy a intercambiar voy a combinar los temas pero con el psicólogo deportivo en Puerto Rico no hay psicólogo deportivo o sea no hay nadie hay yo creo que cinco cuatro de ellos están en Estados Unidos no sé y de lo que estamos hablando ahorita de que básicamente no puedes estudiar el periodismo deportivo psicología deportiva tampoco te dan básicamente un certificado pero y es una área sumamente interesante dentro del juego perdona que te interrumpa cuando vas a pararte en un ámbito laboral con una certificación no hacen nada exactamente y esa es mi lucha porque te digo esa es la área que yo aspiro pero es complicado y más ahora que yo he visto este mundo de las comunicaciones porque he estado en los planes yo nunca tenía en mi vida narrar y ser comentarista eso fue salió de gracias mil mil años a Justo Pavón cada vez que yo me paro yo agradezco a Justo Pavón porque soy el hombre que me dio la confianza y esa historia la podemos tocar ahorita de verdad otra cosa otra cosa pero son son cosas que están llegando al deporte el deporte está evolucionando y hay que hacerlo y trabajos como el que tú haces es bien importante en este momento de la industria deportiva y más ahora donde en Puerto Rico tenemos problemas de fanaticada y tenemos problemas que la gente no sigue en las redes sociales tenemos problemas de publicidad es la realidad hay que mejorar nuestra liga hay que hacer mejor trabajo yo creo que el BCN este año comenzó con el pie de derechos pero no es comenzar con el pie de derechos es mantenerse la liga de béisbol profesional puertorriqueña la liga de béisbol profesional de Puerto Rico fanaticada no va el béisbol no está haciendo un gran trabajo y no han implementado la publicidad yo creo que debemos evolucionar necesitamos exposición en todos los deportes en todos y empezando desde las ligas menores hasta las ligas mayores tenemos que dejar ese tabú que es que hay que contratar alguien de Santo Domingo para que jueguen a recibo vamos a sacar atletas de ese pueblo yo estoy súper de acuerdo con las reglas de la liga puertorriqueña de que tienes que jugar de donde eres súper de acuerdo porque si vienes a analizar ninguno de los equipos el 50% es de otro lado pero por qué si es que hay atletas buenos pero esto empieza desde el deporte escolar empiezan desde las becas deportivas vamos a becar al atleta vamos a explotar los tres años porque juegan todos los fines de semana se gradúe en mayo ni me interesa para que universidad va no le tomo ningún tipo de seguimiento porque lo utilizo porque así es el deporte en Puerto Rico empezando desde las ligas menores hasta yo te diría ¿por qué? no le damos un buen seguimiento a nuestros atletas un buen plan de comida haz la tarea de sentarte a ver qué alimentación tienen qué bueno que tocaste yo le iba a tocar un poquito más adelante pero qué bueno que lo tocaste porque la gente que está viendo este baile es bien importante que escuche este tema y los que son padres y si tú no eres padre díselo a tu papá porque este es un tema que se está hablando donde yo quiero comenzar yo estaba anajenado de toda esta situación porque esto lleva años esto no estamos hablando esto es de años y obviamente ustedes saben que no soy no soy fanático pero Héctor de Playmaker y La Garata hicieron una campaña publicitaria en contra del abuso de nuestros niños en el deporte escolar en las ligas invertidas yo como quiera no estaba tan al tanto yo ignoraba como un puertorriqueño al fin pero hubo un suceso que a mí me tocó y cuando te digo que me tocó ese día llegó para la emisora se me salieron varias lágrimas y fue de los pocos días que yo me sentí triste por el deporte y no sé si tú recuerdas una situación que hubo en uno de los eventos de si entiendo que fue allí no sé si era bolígol o más que uno de los muchachos que estaban grabados y murió le dio un paro si no más no me equivoco jugando ¿no? se lo tuvieron que llevar desde la cancha ¿me escuchas? ahora si me escuchas bien sí es que tengo tengo aquí como que no me veo pero está bien eso es lo de me yo escuché esa noticia yo llegué a la radio y me acuerdo como ahora llegué a la radio de UPR Carolina y me senté en la silla y empecé a llorar pues yo dije esto no puede estar pasando y no es que le estés echando la culpa a quien sea porque pues eso no viene el caso te estoy diciendo mi experiencia ¿verdad? que yo me frustré ese día sentí frustración esto tiene que cambiar eso es la historia de ahí en adelante y lo que te está haciendo en Puerto Rico es absurdo usted me perdona yo no tengo ningún tipo de crítica a los coaches entrenadores yo soy coach de béisbol pero también tengo que decir que cuando fui a un día de inauguración y vi niños de 11 y 12 años en béisbol jugando doble juego y niños lanzando los dos juegos en relevo yo me paré de mi silla y me fui y es la verdad no pude verlo no hay loma tirando curvas ahora permitieron tirar curvas desde los 10 años y podemos hablar de todo esto todo el día y te lo digo porque debí de primera mano y es imposible y no sé si Alondra tú estás conmigo todavía en mi cabeza no cabe que la temporada escolar dure más que una temporada de NBA o que dure más que el de SN todavía eso en mi mente como que yo no entiendo la cantidad o sea dónde está el propósito el enfoque como te digo o sea la cantidad de torneos ya puede existir en un solo semestre ah sin pensar que ya la liga el baloncesto escolar está empezando casi en octubre vamos a empezar por ahí casi en octubre está empezando el baloncesto escolar o sea lo único que tienen los muchachos para un para verdad para para descansar es el las navidades porque después de ahí son torneos tras torneos en un mismo juego semifinal final tres cuatro juegos dos tres de la mañana ¿qué es eso? entonces ya llega si es un atleta que lleva jugando desde el noveno ya en doce sufre de las rodillas ya lo operaron un segundito que creo que te estoy perdiendo no sé qué me está pasando acá estoy teniendo problemas con la señal de los problemas con la señal hablamos ahora entiendo que se te fue el audio yo lo veo en vivo ya ¿me escucha? sí ¿tú me escuchas Alondra? yo te escucho sí ¿me escuchas? ¿y por qué yo? vamos a ver aquí me estoy montando bueno me voy a hacer que esté haciendo un beso ¿me escuchas ahora? sí te escucho sí pero ¿y por qué yo no te escucho? vamos a ver ¿me escuchas? sí ¿me escuchas al doble? sí un poquito estás en mute no te escucho ¿me escuchas ahora? sí ahora sí ya tengo problemas no sé qué está pasando con esto ay oye no se vaya el problema y si no seguimos de esa manera es que tú sabes cómo es esto ahora te escucho bien ahora me escuchas bien sí ok ¿cómo decías? ¿deportes coral? ¿cómo decías? tres cuatro juegos un sábado salen dos tres de la mañana lo que se alimentan después del juego es el juego más barato de de Gertín porque aunque tú no lo creas los mejores atletas de Puerto Rico son de bajos recursos yo hice mi análisis los más talentosos son los que más necesitan y los ves en Vique y contando el dinero después que dieron un super juego que le metieron más de 30 juegos más de 30 más de 30 puntos mejor dicho por juego igual se compra el ejemplo de Gertín más barato porque es para lo único que tiene para levantarse al lunes de las 7 de la mañana porque tiene que ir a estudiado entonces lo utilizamos ve la estoy hablando en los colegios lo utilizamos tres años cuatro años pero en estos cuatro años todavía no lo implementas que tiene que poner una buena educación porque lamentablemente son muy pocos los que continúan con ese proceso y hay tanto atleta frustrado allá afuera que es una talentoso talentoso pero por falta de oportunidades por falta de seguimiento o sea te jugó tres cuatro años te jugó a los colegios a las escuelas superiores implementale un hábito de estudio una meta ayúdalo a progresar no lo dejes no lo dejes en mayo cuando termine en grado 12 por qué de una buena alimentación los ven leccionados en la escuela y ni tan siquiera le pueden llevar hacer la inversión de cuidar su salud de llevarlo a ver qué le pasó en las rodillas vete vete a tu casa ponte hielo y no practiques el lunes no y tú sabes lo que a mí me era bien el colegio es en junco vamos al fin de semana a jugar el sábado un torneito en atillo y el domingo un torneito en cabo rojo entonces el problema es que si ganamos en atillo pues el domingo jugamos la final el de atillo pero también tenemos el de cabo rojo entonces pero vean acá tú eres de junco que tú haces jugando el torneo allá ah no lo que pasa es que los mejores colegios pues van con los mejores colegios ok pero ok esto está chévere verdad y qué bueno un buen torneo y para qué el torneo bueno el torneo es para las clases grados del colegio ah eso está perfecto ok y qué se gana el ganador la copa la copa del torneo que abre el concepción ah ok qué chévere pero está bien porque juegan este fin de semana y el otro fin de semana practican no 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 porque el otro fin de semana el otro colegio tiene un torneo pero entonces para qué es el torneo no pues para que lo hace la duanda y qué se gana no no puede el torneo al andar el cabiz y así todo el año mi gente todo el año fin de semana tras fin de semana y después te dicen tú estás equivocado pues yo no juego todos los fines de semana hay veces que cojo un fin de semana libre aplauso y lo tienen toda la semana practicando exacto y yo y no quiero entrar en detalle porque no todos los colegios son así no definitivo 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 y yo vengo yo vengo de un colegio que es pro atleta vengo de un hermano que es entrenador está en el baloncito personal pero es poco que hay que decirlo esto está porque yo dije ya desde que mi hermano se graduó de 2008 2009 si está por ahí que me corrija porque no sé todo este tiempo viene así o sea esto no es de ahora no es de ahora no es de ahora gabriel allá afuera con mucho talento pero pues el baloncito se acabó y no son más nada lamentable quiero que tú te voy a dar una asignación que yo la hice en Juncos la profesión es que vayas a Mayagüez o tú tienes una comunicación con los jugadores o en la misma que tú tienes cercamente a los jugadores pregúntale si tienes algún tipo de lesión a todos y pregúntale dónde es la lesión y dónde se lesionaron yo hice eso en Juncos en la puertorriqueña yo diría de 15 jugadores 10 estaban lesionados de las rodillas claro pero uno se la estima jugando bolígol siendo el primer del equipo de un colegio claro y vengo de dos equipos puertorriqueña y la LAE la LAE es un poquito de las universidades que se encargan de que el jugador antes de ir a cancha lo agro por mi universidad o sea se ha ganado se encarga de que el jugador antes de salir a cancha esté bien vendado esté para poder salir pero los años anteriores venimos del baloncesto escolar porque muchos de ellos vienen de esa experiencia la liga puertorriqueña de 15 jugadores por el 9-10 están lesionados en algún momento se van a lesionar en la temporada ya a los 20 21-22 años no hay un net no hay un net sano a menos que no tenga experiencia en el baloncesto no hay no hay ningún tipo de verdad de yo estoy pro alimentación si tú tienes una buena alimentación va a durar si tienes buena condición física pero estoy que implementarlo desde pequeño 25, 26, 27 años tienes que correr todos los días y tienes que comer lechuga, arroz no deja de comer en pastoral en el meguerquín no tú tienes que implementárselo desde high school yo te diría desde junior tienes que comer bien tomar agua hidrata tú no puedes decirle a un jugador que acaba de ir a tus manos de ya de 25 26 años que es que tiene que correr que tiene que estar en una condición física que tiene que comer bien es imposible es imposible usted tiene que prepararte su cuerpo antes de la temporada que tiene que estirar claro señores esto ocurre y por eso es que ocurre muchas de las esas muchas de las razones de las cuales los acoderados TBCN tienden a buscar gente de otro lado porque es que los de aquí no están preparados ni mental ni físicamente para irse un escenario tan grande como lo es el balonceto de su predicación yo estoy en contra que que tenía que existir una búsqueda más allá del pueblo en el que está representando ese tipo pero es que si no están preparados tú sabes esto es un negocio hay que hablar al balonceto es un negocio apoderado no no por querer el barrio de yo no sé de Aguada va a dejar de poner internet de otro sitio es la realidad pero viene y es triste pero es el desarrollo mi gente yo siempre he dicho es que a mí por eso te digo Alondra para mí es ilógico porque yo como entrenador y como pitching coach y como ex lanzador yo siempre como atleta dije la parte más importante de un atleta es la temporada muerta porque es el único break en el año que él tiene para desarrollarse es real porque cuando tú estás en la temporada si no tuviste un mal juego el sábado pues tú tienes que prepararte para el próximo juego en la temporada tú no haces ajuste físico tú no haces ajuste tú te preparas para jugar en la temporada muerta es que tú ganas velocidad tú ganas fuerza tú ganas cuerpo lo que sea que tú estás buscando que lo menos que tienes que tienes el soporte que va a pasar el próximo semestre disculpa una buena preparación antes de la temporada es hacer lo que tú no vas a hacer la próxima temporada lo próximo que vas a hacer es ganar resistencia buena condición física ¿entiendes? de eso se trata y los atletes no implementan eso y en Puerto Rico no hay temporada muerta jugamos todo el año todo el año mi gente un niño un adulto necesita de dos a tres meses al año sin jugar solamente entrenando porque a mí me enseñaron desde chiquito que tú entrenas y en el entrenamiento en las prácticas tú ganas para que ya te ve y tú has visto de primera mano si el NMT 40 puntos es un caballete no me importa si estudia no me importa lo que coma no me importa su estado físico nada 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 utilizamos el atleta como el que yo Gusti gana ni sabemos si tiene problemas en la casa ni tan siquiera ni tan siquiera nos sentamos a hablar más allá que necesita te está dando todo 4-4 y que muchos de ellos de los primeros atletas esas otras juegan los 40 minutos ni tan siquiera te ocupas si comió bien nada y ahí es que entra la psicología deportiva los entrenadores además de de tener un grupo deben saber cómo bregar con la psicología de los atletas deben estar preparados psicológicamente para bregar con esos jugadores no es solamente me paro a dirigir en la parte psicológica del atleta que es la primera que se daña después del baloncesto respecto a ser la primera que se afecta la psicológica yo he dado charlas a padres de niños menores a los mismos donde yo actualmente estoy como pitching coach de eso mismo o sea en Puerto Rico ahora certificamos a los coaches y lo hacemos nivel 1 nivel 2 y eso está chévere que a los carcaños eso está espectacular a mí me encanta por el aspecto psicológico entonces en el caso de béisbol yo no sé lo que saben muchos fanáticos de béisbol pero se dicen no, es que el béisbol es 80% mental wow qué inteligente eres ahora te pregunto yo de esos 80% cuánto tú entrenas en ese tiempo no me entreno no haces nada entonces si estás aceptando que el deporte es mental y esto no es solamente el béisbol es baloncesto es todo todos los deportes ¿dónde están? Mónica Puy tuvo problemas serios con las redes sociales Mónica Puy la lista de oro olímpico y la gente no quiere hablar de eso es triste es triste está entre nosotros pero lo peor que podemos hacer es ponernos una venda y no hablar de eso hay que hablarlo hay que porque tú sabes que Alondra no justifico a los padres que dicen ah es que yo lo hacía cuando pequeño claro y a ti no te pasó nada gracias a Dios que vuelve a empezar pero hace 20 años se podía fumar en un avión ahora no se puede no sé por qué eso si hace 20 años se puede hacer la guerra yo digo que estos son paradigmas mentales continuar haciendo lo que lo que venimos viendo desde años anteriores ya ahora de otros cambios no tan solo porque es que así se implementó desde que empezó la liga hay que seguir haciendo todo evoluciona si el mundo está este tipo de alternativas que todavía hay tiempo para cuidarla si se trabaja el área psicológica de los atletas desde pequeño un plan de alimentación una buena condición física yo te digo a ti que el baloncesto el béisbol el bólibol crece en Puerto Rico porque el atleta mira vamos a ponerlo así el atleta cuál es su meta es allá afuera jugar pero por qué podemos implementar un buen baloncesto de aquí ¿te de acuerdo? ¿te de acuerdo? ¿por qué salir del país para tener una buena carrera de atleta? ¿por qué? es triste es triste pero como dije hay que hablarlo no se limiten las personas que nos están viendo hablenlo acostumbra a hablarlo y hay que llevar la información hay muchos padres que desconocen pues por la razón que se llamaron pero en nuestro trabajo o en nuestro deber social como quieran poner pues llevar la información y que los padres deben estar conscientes que cuando los becan en los colegios no son no son los hijos los privilegiados de entrar al colegio es el colegio de admitir a ese estudiante que ellos son los primeros que tienen que implementar de sí mismos que le van a ofrecer es un tema bastante controversial pero qué bueno que esto es controversial qué bueno que se está hablando gracias mira yo no sé si usted es fanático de la email que usted tiene su pero de verdad yo siempre le agradezco porque hizo lo que nadie se atrevió a hacer incluso tiene un problema y unos bochiches ahí que no vienen al caso pero lo hizo porque él tiene un hijo de 10, 8 años y él no quiere que su hijo pase por ese proceso así que todo lo que podamos aportar así es es bienvenido ahora hablando de evolución y qué bueno que tocaste ese tema el periodismo en Puerto Rico yo lo considero que voy a dar mi opinión en primer río yo considero que estamos atrás estamos atrasados un poquito atrasados estamos mal estamos atrasados vemos como otros países evolucionaron y nosotros no para ti ¿cuál es tu opinión sobre eso? que todavía el periodismo no es prioridad no hay oportunidades hablando del periodismo deportivo los noticieros los medios de comunicaciones todavía no ven eso como prioridad ¿dónde está el área de deportes en el periódico? ¿dónde está el área de deportes en los periódicos? tiene que ser una persona un lector bien fanático para llegar a la área de deportes ¿por qué no darle una primera segunda tercera página? le damos primeras planas a los más grandes y los demás si no tienes familiares que están jugando en las ligas menores no sabes que está pasando en el deporte en las ligas menores preferimos darle una página completa a un jugador de envío y quedárselo a un jugador de aquí ahora te pregunto yo esto lleva mucho tiempo ¿tú consideras que los periodistas ahora te voy a hacer la pregunta al revés ¿tú consideras que los periodistas deportivos dado la situación deberían modificar lo que están haciendo para llegar al público porque el público está cambiando y yo no veo yo veo algunos que lo están haciendo es que todavía vemos el tabú del periodismo en la televisión tiene que ser el periodista todavía de deporte tiene que ser una persona en Gabán tener más de 30 años de experiencia para poder entrevistar a un nuevo ¿por qué? hay tantos jóvenes muchos de ellos no son periodistas deportivos lo veo como parte el periodismo deportivo como huecos que llegan en un noticiero ¿cuánto le dedican al deporte en los programas? dos minutos lo más importante y el 80% es de 20% de allá afuera porque no se habla del de aquí no se sabe qué está pasando aquí y uno que otro BCR si estamos escribiendo el final la gente ni conoce quiénes son los y estoy totalmente de acuerdo porque ¿cómo lo digo? porque la primera vez que lo dije en una entrevista hace tiempo me cayeron un chinche pero mira una de las mentes más periodologiadas y de más experiencia en el deporte para mí no sé si comparte mi opinión se llama respaldo a ser no hay nadie o sea él está allá no hay más nadie sin embargo lo digo con mucho respeto nunca escuché de él una opinión y quizás tú me puedes decir a veces no era su trabajo estamos de acuerdo ese no era su trabajo pero nunca vimos una opinión nunca entonces vemos como que porque a mí me gusta que Efraín está tratando de romper pero está está compitiendo con años en su contra y tú mencionaste eso ya hemos visto que Efraín daba un cambio pero nosotros tenemos programas tenemos un canal de deporte no voy a mencionar pero un canal de deporte usted sabe por lo que se compite en todos los juegos y tú me estás diciendo que nosotros nos dejamos programas y el local deportivo ahí ahí lo que transmiten es carreras de Nazca y yo no sé dónde y ciclismo de no hay no transmite no hay porque no me digas no lo he intentado ni tan siquiera lo he intentado o sea dónde estamos en el deporte en Puerto Rico dónde está la industria de los analistas deportivos de los columnistas deportivos de los deterioradores deportivos eso no existe en Puerto Rico mira yo creo que usted sepa en lo que están viendo a playmaker la caja en chiche mi gente ¿por qué jugar para este deportivo? porque usted dice que es que es imparcial no es como los gringos ajá pero usted ha visto y es bien usted ha visto más que era más así es lo mismo es lo mismo y dicen igual que a Gaby que no es otra mira dicen igual eso es una locura verdad él lo dijo en tradición nacional y usted critica primero porque yo no sé tiene problemas ahí con 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 dedicación y yo no de eso es no y que es analista o sea hace un trabajo pero además de su trabajo tal vez como me pasa a mí es fanático claro y los que trabajamos en este medio principalmente de los deportes se nos hace difícil tener un momento neutral siempre está a tu lado no no pero ese no se lo puedo decir lo entiende ese control es bien difícil llevarlo y por eso es que Playmaker tiene muchos problemas porque no sabe dividir ¿me entiende? tú tienes que escuchar mi opinión en lo que he escuchado sobre él tú tienes que escuchar a que el invitado hable y respetar lo que él piense así tú no estés de acuerdo con sus ideales pero Playmaker entra en lo que es su lado fanático y pues y ahí tiene que verle que hay los problemas que le traen claro pero o sea entiende lo que te digo nosotros tenemos no hay programación local deportiva en Puerto Rico tú ves canales de Estados Unidos el formato de dos analistas con un host eso está en todos los canales todo el día y en Puerto Rico solamente hay un canal de esos que lo hizo que lo hizo ésta es la Playmaker con Rolando y Natalia ah y ahora el Ventetú Deportivo te lo tengo que decir el Ventetú Deportivo con Emilio Pérez que aprende por las redes sociales por las redes sociales ¿dónde están? o sea no me pueden decir a mí que el deporte no vende que la era por Dios entonces ¿cuántos programas por las redes sociales buenos hay de buen contenido? de muchachos que están buscando la manera de buscar un espacio en yo no sé dónde pero entonces ¿qué tienen que hacer? ¿atacar el mercado? las redes sociales atacar el mercado de YouTube y no lo estoy diciendo por mí porque lo soy de honesto yo no ¿verdad? mi sueño no es llegar a la televisión ni nada por el estilo pero hay jóvenes que sí hay jóvenes que hicieron una plataforma para poder empezar para que los vieran para que en un futuro quizás hay jóvenes que estudian para ver para que en la televisión mira tú sabes que Gabriel yo soy bien realista y cuando yo vi la ciudad me dijeron estar en una cámara en un canal de televisión hasta que estuve en el film como yo digo vi que Roberto Cortés va a ser 50 años más en el lado entretenimiento va a estar Natalia hasta los 60 Angelique hasta los 60 pero yo no puedo esperar que ella termine porque pues como la figura de Natalia la figura de Angelique Roberto Cortés vende más que una persona que está empezando que de tarde porque esta es otra te piden experiencia para estar ahí pero que experiencia si no las dan que experiencia y yo pues merecirse de la idea si no me dan a su madre donde yo sea y yo soy siempre gente de que no pasa por antes pero pues no no estar en mi objetivo ahora mismo y hay que agradecer las tardías como la política torriqueña volvemos apoderados porque hermanos se arriesgan entienden el valor o quizás no lo entienden pero saben confían en nosotros y lo tengo que decir porque a mí en Juzgo se puede ver una oportunidad grande y hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo y le doy gracias siempre cada vez que entrevista al presidente porque es una industria difícil pero tenemos que mejorar o sea de verdad quiero ver más programación local porque la hay la hay ahora mismo y hay miras de personas haciendo la vida ahora mismo hablando de puertas buen contenido algunos no algunos sí pero eso lo va a ver en todas entiendo es complicado debemos mejorar en muchas áreas oye ahorita me mencionaste unos nombres pero yo quiero preguntarte algo que para mí es bien importante obviamente tú eres joven pero ¿has sentido alguna mirada rara en el sentido de que es mujer deporte como que no mezclan como que te pregunto no al contrario tengo que separar que soy yo la que estoy aquí que aunque sea mujer me tienes que respetar y que esto es mi trabajo y que no no vamos más allá el 80% de las personas que brego son atletas hombres y todavía no es normal que una mujer se pare a hacer lo que hace un hombre todavía existe el tabú de que la persona que tiene que hablar de deporte tenga que ser un hombre aún se dan esos casos todos los días sigo viviendo con eso pero nada me gusta lo que hago y después empecé diciendo cuando no esté claro cuando tú tienes que cerrar lo que quieres te vas a encontrar miles de propiedades así que nada es cuestión de adaptarse y darles a entender a todas estas personas que realmente esto es algo de ambos sexos tanto como el hombre como la mujer y que ambos merecen un respeto y yo estoy totalmente de acuerdo en eso pero las personas tienen que entender y yo como hombre tengo que entender que el camino no es igual es un mundo imparcial es un mundo cruel y el camino que usted tiene no es igual así que te admiro por lo que estás haciendo te deseo lo mejor porque como dije te vas a encontrar más tropiezos te vas a encontrar más obstáculos pero con la fortaleza que he demostrado hasta el momento y con lo que hemos tenido pues se ve digamos bastante decidida en lo que quieres y ver las personas así son son las que las que llegan a donde a donde quieren y prepararse yo creo que tu trabajo es una por ti solo por ti solo gracias de verdad que te admiro te admiro es un camino difícil pero sigue hacia adelante hay mucha gente que te apoya mucha gente que te quiere ahorita mencionamos a tu familia bien importante ese apoyo yo sé que ustedes son bien close ¿verdad? veo los posts y todo el mundo se comenta y bastante chévere es una dinámica muy chévere así que y todo el mundo también en Mayagüez todo el mundo te quiere en Mayagüez como que un pueblo tan grande pero la gente como que se conoce como que al revés este y que bueno que bueno que lo estés haciendo que tu pueblo te dio la oportunidad de establecer tu nombre gracias agradecida es una ruta difícil pero te deseo lo mejor así que estoy sumamente agradecido ¿verdad? porque como te dije y se lo mencionan a las personas no va a ser la última vez que te voy a tener en mi programa eso yo estoy hablando van a venir más un beso porque yo siempre he tenido cuando yo comiencé en esto quizás mi sueño nunca fue ser una figura deportiva en el ambiente mediático sin embargo siempre me ha gustado el trabajo de los demás y admiro a los jóvenes como tú y como yo están abriéndose su camino y estableciendo sus nombres así que jóvenes como Felipe Martínez Javier Sabay Imparto Deportivo Río Piedra Edgar Xavier Valga Caballote en la transmisión que está por Turquía ahora mismo en el mercadeo se me quedan un montón entiendo que se me envió el nombre el narrador más joven que es Giovanni si Giovanni Vega uno de mis maestros en este el trabajo en el equipo de última movida y pues él era el que también me decía como cuando empecé él Jander un equipo de trabajo excelente y todos jóvenes todos con las mismas ansias y ganas de estar aquí para adelante y realmente es súper agradecida así que todos todos esos son los jóvenes que están buscando establecer su nombre y lo vamos a lograr cada uno en nuestra área y con la ayuda de esas personas que en algún momento se van a dejar de su silla en mi caso justo a Magón mi amadrino básicamente me agarró de la mano y me dijo vente que te voy a hacer un narrador de un loquito que hable de las redes sociales te voy a hacer narrador y de verdad que ha sido una aventura mano una aventura y eso en el camino uno nunca lo olvida verdad en lo que ha sido en mi experiencia que tuve el equipo de última movida José Raúl que ha sido mi maestro día a día ortego han sido maestros o sea de excelencia y pues súper agradecida de verdad porque sin ellos pues uno siempre tiene las ganas pero verdad dentro de este proceso hay un proceso también de aprendizaje que pueden aprender y verla siempre están los maestros que nos guían y nos ayudan a hacer como me dijeron en algún momento ya se lo comparto a todos esos jóvenes todo es un proceso ahorita hablamos de buscar las oportunidades pero también como jóvenes tienen que entender todo es un proceso no brinquen las etapas al revés disfrútanse la y usted piense quizás se tardará un poquito pero créeme disfrútes el camino porque cuando llegue el momento y la oportunidad va a decir que atrevemos por esa primera vez y quizás no me la disfruta tanto y usted consciente y disfrutándose el camino así que mira antes de irnos que ya estamos casi por terminar yo haciendo mi research si esto lo quería esto no está ni inscrito en el librero yo haciendo mi research yo vi unos videos como que bailando salsa como que porque yo soy salsero también sí sí mira yo bailo como desde de mis 10-11 años una de que una mi mamá me dijo te apuntas en clases de salsa porque pues ya era la hora ya mi hermano había terminado su etapa de baloncesto pero en algún momento yo me tenía que desarrollar en algo así que me llevo unas clases y de ahí seguí en competencia en competencia y bailé hasta el viernes pasado que participé en Colombia en un congreso wow no pues vamos a tener que hacer otro laico hablando de eso porque mira y mira como son las cosas y aprovecho a mi papá quien ha abierto su canal de YouTube Quill el Cercero donde está haciendo entrevistas a diferentes artistas de la salsa como son psicobarreglistas como ustedes ni se imaginan así que y obviamente yo crecí en la salsa en mi casa yo bailé por un tiempo yo estudié en la escuela especializada en belleza en el departamento de baile si yo también yo me gradué en la escuela libre de música porque aquí en la escuela libre de música yo me atendí lo mismo me gradué ahí al mismo tiempo que en la escuela superior en mi casa se escucha salsa al lunes 24 7 en el carro mi mamá full 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 así que pues la salsa también la llevo en la sangre como el barco que yo digo así y es lo importante yo admiro la salsa me encanta la salsa y estos jóvenes tenemos que aprender que los músicos y los demás artistas a mí me gustan también pero no hay nada no hay nada de salsa para limpiar la casa así es así es Alondra de nuevo gracias por aceptar la entrevista gracias para agradecerles y bueno algo que le quieras decir a esas personas que nos están viendo a tu familia a todo el mundo super agradecida yo no veo los comentarios pero yo voy a estar en mi familia apoyándome como siempre y super agradecida de todo el apoyo que me han brindado mis amistades que han estado ahí mano a mano conmigo desde los comienzos y nada le doy gracias a Dios primero que nada por todo lo poquito que he logrado porque solo es esto y muchas cosas que sé que vienen y nada te deseo muchas bendiciones Gabriel y gracias por la oportunidad super agradecida de verdad que sí bueno ahí damos por concluido este gran episodio de Deportes.final recuerden seguir nuestra página en Facebook Deportes.final en YouTube nuestro canal Deportes.final que hay varias cosas chéveres y esta entrevista también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube así que antes de terminar como siempre digo el eslogan de nuestra página y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos nos vemos en la próxima